Este sábado, 11 de noviembre, la Feria Canaco 2017 siente la energía, el escenario se enciende, en el género cierreño, se han ganado el respeto, con talento de sobra y estilo propio, el grupazo soberano. Yo te perdí, sí señor, ellos son de rancho, los campiranos, que son lindos ojitos azules, las guitarras más calientes del momento, dos niveles, el amor es lo más grande que uno trae, para ellos siempre es un gusto cantarle a su gente, dichosos de Sinaloa. Veinticuatro horas del día, solo pienso en ti. Son chamacos, pero a la hora de interpretar, se pintan como los verdaderos grandes, los plebes. Te esperamos y en la Feria Canaco, invita Grupo Chávez Radio y Noticiero Altavoz.